Muy buenas tardes amigos, hermanos, los que nos están mirando ahorita mismo o los que nos van a estar mirando más adelante. Bueno, solamente un saludo de parte de tu amigo Jorge y Susi Apodaca. ¿Cómo estás Susi? ¿Cómo te has sentido? Un poquito cansadita, ¿no? Un poquito cansadas. Aquí estamos felices y enfrente de la obra del Señor. Así es. Bueno, fíjense que queremos hacer este video corto para avisarles que tenemos un evento para parejas aquí en Gracia de las Naciones. Es una cena conferencia para matrimonios. Les invitamos, es el sábado 18 de este sábado en ocho días más, a las seis y media de la tarde. El teléfono donde pueden ustedes buscar más información es el 520-730-8189 con los hermanos Arenas. ¿Quién no conoce a los hermanos Arenas? Siempre ellos sirviendo en el área de los matrimonios. Yo creo que ya por unos 15 años o por ahí así han estado al frente de este bello ministerio donde hemos tenido mucho fruto. Muchas parejas restauradas a través de diferentes seminarios y conferencias y pláticas que han ellos estado desarrollando en Gracia de las Naciones bajo el liderazgo del Pastor Obed y de mi esposo Pastor Jorge Apodaca. Damos gracias a Dios por cada una de las familias y matrimonios que se han unido a través de los años también. Los hermanos Beatriz y Brandon Wharton. Sí. Elsa y César Ballesteros. También los hermanos Carla y Claudio Guerrero. Tremendos trabajadores todos. Así es. Siempre ellos dándolo máximo. Conozco a otros más. Úrsula y Reginaldo Torres. Si alguien más se me escapa, pues. Perdónenos. Disculpen, pero damos gracias a todo ese equipo que se ha fajado a través de los años para realizar diferentes eventos y proyectos para ayudar a cada familia, a cada matrimonio. Entonces es una invitación para que usted adquiera su boleto lo más pronto posible. Fíjense que es muy fácil decir, pues lo voy a comprar a la entrada. Voy a estar ahí. Pero necesitamos arreglar mesas, poner sillas, ordenar la comida. Sobre todo. ¿Verdad? Para que la persona que va a hacer la comida es una compañía. No somos nosotros. Pues nosotros tenemos que hacer la orden del platillo de usted que va a estar asistiendo. Así que para que tengas tu boleto, pues llama a los hermanos Arenas al 520-730-8189. Ay, no hemos dicho. A ver, ¿qué pasó? ¿Quiénes serán los oradores? Son los pastores Joe y Ada Rosas. Pues, ¿quién no los conoce? Sí. Creo que a través de muchos años ellos han estado ministrando en muchas iglesias y tenemos el privilegio de tenerlos nuevamente en el área de conferencia para matrimonios. Están invitados, hagan planes y pronto compren su boleto para que no se les agote y no queden ustedes por fuera. Y los que están viniendo a la iglesia aquí en Gracia de las Naciones, en Tucson, Arizona, pues lo van a poder comprar ahí en la iglesia, en la galería de nuestra congregación. Es el pasillo principal, ¿no? Que tenemos y ahí va a poder adquirir su boleto. Le animamos para que lo compres inmediatamente. Puedes hablar a los hermanos Arenas para que tengas tu, pues para que te apunten, para que ya podamos ordenar tu platillo. Y aparte de eso, pues vamos a tener un platillo de la palabra de Dios, ¿no? Un consejo por Joe Rosa. ¿Quién no conoce a Joe Rosa? Ahí está, miren. Vamos a ponerle ahí. Tremendo Joe. Un saludo si nos estás escuchando. Joe Rosa y Ada, su esposa, que van a viajar, pues, desde Texas. Así que hay bastantes organización, costos, gastos que estamos haciendo para poder traer una noche, pues, de refrigerio. Deja a tus niños cuidando ahí con los tíos, con la suegra o con alguien o contrata a alguien. La abuela. La abuela. Ahora que somos abuelos, también nos traen a nuestros nietos a cuidar para que nuestras hijas, en el caso de nosotros, nuestras dos hijas están aquí en Tucson, pues van al cine, van a cenar a su aniversario. Está muy bueno. Pero esta vez, ¿por qué no tomar un tiempo de refrigerio, un tiempo de convivio para que podamos nosotros, pues, ver a otros matrimonios y vamos a tener un tiempo de cena y convivencia. Va a ser a las 6.30 de la tarde, el sábado 18. El boleto cuesta 70 dólares por pareja. Así que, pues, 70 dólares. Ustedes saben que ahorita todo ha subido mucho y en cualquier cosa, en cualquier cena que salgas, eso paras. Así que, realmente, esto es a muy buen precio porque es la cena y, aparte, una conferencia. Sí. Así que, es buen precio. Mire un meme ahí en el Facebook, en el Instagram, que el muchacho traía un ramo de flores. Pero, realmente, era un corazón así, ¿no? Pero no era un corazón, realmente, de flores, sino era un corazón de huevos. Porque eso está muy caro. Así que, no vengas a pagarnos con huevos, por favor, pero compra tu boleto para esta cena conferencia con George Rosa aquí en Tucson, Arizona, en Gracias a las Naciones, el sábado 18 a las 6.30 de la tarde. Dale un regalo a tu esposa, dale una sorpresa a tu esposo comprando este boleto y vamos a poder, este, todos tener un buen tiempo de compañerismo. Y también ya me dijeron que me preparara con una canción romántica. Así que vamos a estar ahí también cantando unas, una canción romántica, ¿no? Los, los carros del faraón o algo así. Bueno. ¿Cómo quieres que seamos románticos? Tenemos que agarrar música romántica limpia, ¿verdad? Claro. Así que, una sorpresa con una canción romántica para ponerle un saborcito ahí al ambiente, a nuestra cena. Y siempre que canto esas canciones, me, me inspiro mirando directamente ahí donde está Suzy a la mesa. Así que, no se les olvide, muchachos, pasen la voz, yo, Rosa, con su esposa, Ada. Doctor Obed, gracias por el apoyo que das al Ministerio de los Matrimonios. Muy bien, pues, nos despedimos, este, nos esperamos el domingo. Para aquellas personas que están en Gracias a las Naciones, compra tu boleto, 70 dólares, sábado 18, 6.30. Ahí estaremos, y, este, aquellas personas que nos manden un mensaje, te conectamos para que compres tu boleto. Pastores, que quieran boletos para mañana, es, llevárselos hoy o mañana, y el domingo los puedas repartir ahí en tu congregación. Bueno, pues, que estén bien. Gracias. Un saludo y un abrazo. Y nos vemos en, sea la conferencia para matrimonios, sábado 18, de febrero, Gracias a las Naciones, a las 6.30. Hasta luego. Adiós.